Bueno, estamos de regreso y vamos a platicar con el maestro Martín Martínez, el coordinador a nivel estatal, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el magisterio que, bueno, pues es llamado por algunos disidente, pero que está también con su propia agenda planteando temas ante el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo está, maestro? Bien, digo, perdón, bienvenido al programa. Pues gracias por el espacio, señor Cuellar, nos da mucho gusto estar aquí. Y mandamos un saludo a toda la ciudadanía que merece tener la versión de los maestros, porque actualmente, bueno, tenemos en los medios masivos solamente la versión oficial. Creo que este espacio es muy importante para hacernos llegar con los ciudadanos. Con gusto lo recibimos aquí y escuchamos lo que nos tengan que decir. Hay la impresión de que la CENTE en Guanajuato es un movimiento marginal, que no han crecido como en otros estados. ¿Cómo es la situación del magisterio en Guanajuato? ¿Por qué? Porque habiendo inconformidad que uno conoce, incluso de maestros, miembros del CENTE, ustedes no tienen una representatividad mayor. Bueno, habría que empezar diciéndole a la gente que la CENTE no es otro sindicato. La CENTE es un movimiento político de los trabajadores al interior del sindicato nacional, que tiene una fuerza enorme en algunas secciones importantes, como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Estado de México, etcétera. Y en Guanajuato, bueno, venimos arrastrando una serie de situaciones que han impedido que el movimiento avance. La principal de ellas es dos mecanismos de control político-administrativo a través de la autoridad educativa, de la Secretaría de Educación, en turno. Tenemos mecanismos… La Secretaría Estatal. Sí, la estatal. En la cuestión de Guanajuato tenemos como mecanismos de control administrativo, una sobrecarga de trabajo a los maestros, entretenen a los maestros con una burocracia que nosotros llamamos enferma, porque nos piden una cosa, ahorita nos piden otra. Los mismos jefes de departamento no se ponen de acuerdo para mandar información de carácter oficial, un atropello en procedimientos laborales administrativos, etcétera. Y obviamente eso le mete al maestro un temor por la amenaza que se da abierta de los cuerpos directivos desde el secretario de Educación, que amenaza constantemente con descontar los días aquí en marcha, aún y que sea en la tarde, en fines de semana, porque hemos marchado fin de semana. ¿Se han producido estos descuentos? Sí, se han producido. ¿Despidos a causa de participación? Despidos no, descuentos sí. Y el hostigamiento permanente de las dependencias de la Secretaría en el área regional. Tenemos ocho regionales. Ahí hay un departamento de conciliación que llamamos departamento jurídico que está checando a ver qué está pasando en las escuelas. Por eso hemos optado en participar en las actividades masivas en los turnos de la tarde en fin de semana para no arriesgar a los compañeros. Y bueno, esto es muy importante porque, aún y con eso, hemos tenido un movimiento fluctuante. Por ejemplo, en 2008 tuvimos en la calle a 15 mil maestros cuando se protestaba contra la Alianza por la Calidad. La lamentada hace que no es otra cosa, o que no es otra cosa más que un acuerdo político para imponer en México, cuando estaba Felipe Calderón, los acuerdos de cooperación México-Ogde en su parte operativa. Y de eso hay testimonio. En octubre de 2008 Calderón firme sus convenios para echar a andar los mentados acuerdos de cooperación México-Ogde en materia educativa. Y que ahí se traza. Ahí tiene origen la reforma educativa. Ahí tiene origen la reforma educativa, exactamente. ¿Cuáles son los puntos finos por los que ustedes se oponen a la reforma? Hay tres, básicamente. El primero es que se modifica el artículo tercero y el 73 en la parte laboral. Se agrega en la fracción tres al tercero, que entre otras cosas se establece los mecanismos para ingreso al servicio docente, se establecen los mecanismos de promoción, de estímulos, y sobre todo la permanencia al maestro en el servicio. En esa parte, esta parte más bien contrapone lo que establece el 123 constitucional, porque como todos sabemos, es el artículo que regula la cuestión laboral en el país, pues el tercero y su modificación invade o trastoca lo que contempla el 123. Y eso está clarito. ¿Ustedes estarían bajo el apartado B? Nosotros estamos bajo el apartado B, que entre otras cosas se regula a los burócratas. El apartado B tiene su ley reglamentaria. La ley reglamentaria. También violenta eso. Violentada, claro. ¿Por qué? Porque en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado… No pueden usar vías legales, maestro. Lo hemos hecho. Si va contra la Constitución. Lo hemos hecho. Establecimos miles de amparos en contra de esta violación grave a los derechos laborales. No prosperaron. No prosperaron. Hay consigna. Los poderes de este país, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, se alinearon a los designios del Poder Ejecutivo. Aquí el que manda es Peña y su equipo. Es lo que mantiene a los maestros en las calles, en varios estados. Y bueno, incluso ustedes que han logrado salir también. No, porque hay una… Aparte de los derechos laborales de los maestros, hay otra situación que preocupa. Porque en el artículo 73, también reformado, hay un quinto transitorio que establece tres cosas. La primera es que se les da la aumentada autonomía de gestión a las escuelas, en la que los maestros, los padres de familia, se tendrán que hacer cargo del mantenimiento de las escuelas. ¿Sustituyendo al Estado en una de sus obligaciones? Quitándose al Estado la responsabilidad que le da la propia Constitución o que le daba la Constitución. Entonces, ahora la carga es directamente a la sociedad, a los padres de familia, directores, maestros y niños, obviamente. Platíqueme, ¿ustedes no han suspendido actividades? No, no lo hemos suspendido. Ahora… ¿Por las circunstancias que siguen en Guanajuato o tienen sus propios esquemas de ataque? Tenemos nuestra propia estrategia, nuestra propia estrategia, pero aparte de eso, pues tampoco vamos a arriesgar a los maestros, a los compañeros que tienen mucha inconformidad a que sean meritorios de un cese, porque obviamente las condiciones de Guanajuato son diferentes a las de Michoacán, por ejemplo, donde el 100% de los maestros… ¿Y ustedes han participado en todo lo que han planteado los mecanismos de la reforma para evaluarse? Bueno, interpusimos una inconformidad ante el escenario de educación, porque es quien hizo llegar los documentos vía internet, en algunos, en otros por oficio, para mandar la lista negra de maestros a evaluar, 5 mil 600 maestros a evaluar. En un principio pues opusieron los maestros, pero al final de cuentas la mayoría dobló e hicieron el examen. Obviamente la propia autoridad fue modificando su esquema, su calendario de evaluación. Entonces, 5 mil en Guanajuato. 5 mil 630. De los más de 50 mil que son. Así es. O sea, ¿cómo había una idea de, no sé, de expulsar a sus maestros, de sacarlos, de ponerlos? Bueno, la Ley General del Servicio Procesal Docente, que es una de las tres leyes que se da con esta reforma, establece en artículos 52 y 53 la obligatoriedad de la evaluación y el despido. Sí, a todos. Pero ahí mismo en esa ley se establece un transitorio, el octavo transitorio, que establece que a los maestros en activo, los que tienen nombre tu objetivo a la entrada en vigor de la ley, no se les despediría, solamente se les cambiara de función, de área. Es decir, al maestro se le va a degradar de su función docente para mandar la otra tarea del Servicio Público Federal y no especifica qué. Y esto es violatorio también porque el despido establecido en la Ley del Servicio Procesal Docente contraviene lo que establece la propia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que tiene cinco causales de despido, que es la renuncia, terminación de contrato. Y el segundo punto de discrepancia. Exactamente. Entonces, no está contemplado en esa ley la evaluación obligada y motivo de despido. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto aquí es que los padres de familia tendrán que hacerse cargo del mantenimiento de las escuelas, de la compra de los materiales educativos, del pago de servicios básicos. ¿Y cómo se lo han tomado los padres de familia en Guanajuato, en las escuelas en las que ustedes tienen noticias? Cuando los papás se dan cuenta del contenido real de esta reforma, más llamada educativa, obviamente que le dan el respaldo a los maestros. Y si es que eso no dice Nuño, eso no dice el gobernador, eso no dice el ingeniero Eusebio Vega en su propaganda de que la reforma es favorable a los maestros de la educación pública. ¿Esto ya se ha empezado a poner en práctica? ¿Ya se les está refiriendo la aprobación económica? Y por voz del propio secretario de Educación, que anunciaba que en Guanajuato Capital el problema del pago de agua en las escuelas se estaba aminorando, que solamente quedaban unas 20 escuelas por pagar. En Moro León se dio un movimiento fuertísimo el año pasado, donde los padres de familia al tiempo de ir a la escuela y decirles, ¿saben qué? Deben tantos miles de agua en el municipio de Moro León, se movilizaron e hicieron que reculara el municipio en aquel tiempo. Bueno, y está el tema de la vigilancia, porque también son víctimas de la inseguridad de las escuelas, ¿no? Bueno, el… ¿Les pedirían también que sean los maestros quienes paguen esto? Es parte, la vigilancia y la limpieza. Ustedes saben que en la secretaria, por ejemplo, a la entrada de cualquier edificio de la SEG, ya tenemos personal de seguridad privada y los que son trabajadores de las tareas manuales que estaban encargadas de esa tarea ya están en otras áreas ahí, rinconados en el propio edificio, porque los que garantizan el acceso a los edificios son trabajadores de la iniciativa privada, de las compañías privadas de seguridad. El mentado outsourcing aplicado a la educación. Oiga, ya me conoce usted la actitud de los maestros. Se ha sentido, usted lo ha denunciado y hay hechos objetivos, que hay un endurecimiento del gobierno. Claro, definitivamente. Hay una detención de un dirigente de ustedes, acusado de delitos fiscales, que un poco la misma fórmula que se aplicó con el Buster Gordillo. ¿Cómo se lo están tomando ustedes? ¿Qué están pensando hacer? Nosotros tomamos esta agresión del Estado como un endurecimiento y una aplicación de una política fascista, porque viola todo tipo de derechos. Viola el debido proceso a que tiene derecho cualquier ciudadano acusado de algo. O sea, sin una orden de presentación y una orden judicial de detención, se han detenido a ocho compañeros maestros dirigentes en Oaxaca. Y esto es inaceptable en términos jurídicos. Esto quiere decir que Aurelio Nuño, en vez de ser secretario de Educación, se está asumiendo como secretario de Seguridad Pública Federal, en el terreno de los hechos. Y esto obviamente es muy grave porque entonces ¿dónde quedan las garantías? Ahora, los delitos que se imputan son de risa, Cuellar. ¿Por qué? ¿Por qué? Lavado de dinero. El maestro Leone va a lavar dinero, son dirigentes políticos. Ahora, para ser dirigente político, por ejemplo, la sección 22, pongamos el caso de la 22 en Oaxaca, tienen que pasar una serie de filtros desde sus escuelas, asambleas delegacionales, a las coordinaciones regionales, para llegar al Congreso seccional y poder ser electo dirigente. Entonces, aparte del comité seccional de la 22, tienen una estructura paralela, una estructura organizativa paralela. Es decir, el secretario general y el secretario de organización detenidos, el maestro respetable y admirado Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos, ellos no mandan, no comandan a la sección 22, ni comandan a la CENTE en el país como quiere hacer ver a Aurelio Nuño en sus discursos falaces y sin argumento ante los medios. ¿Por qué? Porque tienen una dirección colectiva, es decir, el comité seccional estatutario, que fue electo en un congreso bajo convocatoria del Comité Nacional del CENTE y aparte tienen una comisión política que está representada por dos dirigentes de las siete regiones, es decir, son 14 elementos. ¿El movimiento no se ve afectado por la elección del país? Claro que no, 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 claro que no, porque quitan a... Pero es mandar una señal de que las cosas vienen así. Sí, es una señal de endurecimiento, de esa razón, pero la tiene perdida el gobierno federal, porque descabezando un comité, encerrando a todo a la dirección política de la CENTE a nivel nacional, digamos... De la que usted formó parte. De la que yo formo parte. Bueno, que nos ventan a la cárcel a 100 dirigentes políticos, atrás viene quien releva los puestos de dirección y es una dirección colectiva nombrada desde los maestros. Entonces, el argumento de Núñez se cae por sí solo. Ahora, ¿qué le imputan? De que hizo negocios con empresas, digamos, FAMSA, ETSA, para préstamos a los maestros. Todas las secciones, las 61 secciones del CENTE en el país, hacen lo mismo. Con dinero, etcétera, 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 convenios. Y aquí Abril Núñez miente a la sociedad porque dice, ellos son los responsables de hacer negocios fraudulentos donde manejan indefinamente el recurso de los maestros, pero no dice que la Secretaría de Educación Pública y las secretarías en los estados establecen los convenios vía departamento jurídico para hacerlos efectivos. Porque, curiosamente, los descuentos a los maestros que hacen en un préstamo con las empresas privadas, lo hacen vía nómina. También hay outsourcing ahí, ¿verdad? Sí, hombre, vía nómina. ¿Quién aplica la nómina? La Secretaría de Educación. Es un negociazo esto, ¿no? Es un negociazo de las empresas privadas en contuberno, obviamente. Pero ahora... Bueno, y que no hay préstamos institucionales oficiales. El listo está quebrado. Bueno, recientemente había una... ¿En Guanajuato el ISEC no los beneficia? El ISEC para los estatales en Guanajuato, pero federal es el ISTE. Miguel Ángel Linares fue el director general del ISTE del gobierno de Felipe Calderón, cuando se aplicó la reforma al ISTE. Le asignaron al ISTE una cantidad de ocho mil quinientos millones de pesos para hacer las mejoras al ISTE, que hasta la fecha no se ven. Y se fue, y ahora es presunto gobernador o ya el gobernador electo de Veracruz. Así es, por el par. Esa corrupción, esa forma de gobernar, de gastar el dinero, de perder el dinero. ¿Dónde están las acusaciones o los procesos contra esos funcionarios? En el sueño de los justos. Y en cambios, y contra los maestros. Y contra los maestros. Que somos los opositores a la reforma, todo el peso de la ley y un poco más. Como decía Juárez. ¿Qué va a pasar con el movimiento? ¿Cómo van a reaccionar? El movimiento ha tenido un crecimiento no solamente en número, sino un movimiento, es un avance cualitativo. ¿Qué significa? Por ejemplo, el caso de Chiapas. En Chiapas han marchado comunidades enteras a favor de los maestros. Los llamados empresarios tustlecos, que otrora fueron opositores al magisterio, hoy lo están apoyando. Están llevando víveres a la plaza central de Tuzla Gutiérrez en apoyo a los maestros. Sindicatos, universidades, padres de familia, organizaciones sindicales a favor del maestro. Porque están entendiendo que esta reforma educativa es privatizadora. No lo quiere reconocer el gobierno, no lo quiere reconocer los empresarios, pero en el trasfondo de ello, particularmente de Mexicanos Primero, que es el corporativo con máscara ciudadana, de los grandes empresarios. ¿Quién está en Mexicanos Primero? ¿Está Televisa? ¿Está Teleazteca? ¿Está Banorte? ¿Clave X González con su compañía papelera de Klamer y Kir? Es decir, ellos están ahí. ¿Por qué? Porque una parte que mencionaba al principio de la reforma establece que a partir de esta reforma, en el quinto transitorio, en el inciso C, se dice que pueden establecerse convenios para suministrar alimentos a las escuelas a partir de las microempresas locales. Eso dice el decreto que valida la reforma del 26 de febrero de 2013. Clarito está ahí. Entonces, ¿qué significa? Que la educación ahora queda abierta a la inversión privada y para hacer negocio y negocio millonario. Imaginémonos, tenemos 35 millones de estudiantes en todo el país. Que cada uno de esos estudiantes consuma un producto Coca-Cola diario, ¿cuántos millones son? 150, 200 millones de pesos. Contra la obesidad, maestro. Oiga, para terminar, en Guanajuato, ¿qué piensan hacer? Nosotros seguimos insistiendo, somos necios en defender el derecho de los trabajadores, derechos conquistados con la Revolución Mexicana. Seguimos empeñados, somos necios, en sostener que la educación debe ser un derecho para todos. Van a salir a las calles. Seguimos, seguiremos saliendo de las calles. El día de mañana hay una marcha multitudinaria en la Ciudad de México convocándose porque el epicentro político está allá. Y qué lástima que Miguel Ángel Mancera, dizque de izquierda, esté haciéndole el caldo gordo a Peña Nieto por sus acuerdos políticos para impedir que los maestros se manifiesten. Está demostrado que… Más maestros burojotenses. Vamos a ir, vamos a ir para allá. Es a las cuatro de la tarde. El punto es el ángel de la dependencia rumbo al Zócalo. En la exigencia, no solamente de que se abrogue la reforma, sino especialmente para que se liberen a nuestros compañeros dirigentes injustamente encarcelados por ser opositores a una de las más agresivas reformas de los últimos años que se puede considerar como una contrarreforma porque en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Y un dato más. La gente dice… No, la gente no tiene información. Estamos en 2016. A niños se les caen sus mentiras cada vez. ¿Sabe el auditorio? Los maestros van a estar viendo. Estamos trabajando en las escuelas con el plan de estudios 2011. Estamos en 2016 y las escuelas trabajan con el plan de estudios 2011, completamente desfasados en las realidades del país. ¿Buenos cuantos también? Claro, claro. Estamos desfasados. Entonces, el día 25 de enero de este año, Núñez anunciaba que iba a plantear el mentado un nuevo modelo educativo. ¿Qué fue lo que planteó? Suporarme escuelas al centro. ¿Qué significa? Hacer que los padres de familia cada vez más se involucren en esta parte de sostener la educación de sus hijos cuando es una obligación del Estado mexicano. Bueno, y familias cada vez más empobrecidas también por la situación económica. Oiga, perdón que ya termine la entrevista por tiempo, pero bueno, te lo invitamos a regresar. Cuando también planteas asuntos en Guanajuato. Hay tantas cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos documentos, y creo que este es uno del meollo del asunto, el enojo de Nuño y Peña, porque la coordinadora, principalmente en los estados de mayor alcance, como Michoacán, como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, tienen un planteamiento de una educación alternativa distinta a la que se está aplicando. En Michoacán, por ejemplo, no se aplican los libros de texto. Se aplican libros y materiales educativos que los maestros han hecho desde las escuelas. Y entonces va avanzando una educación diferente, una educación alternativa, que recoge los saberes cotidianos de los maestros, de los padres y familia, que recoge la experiencia docente, didáctica, pedagógica de los maestros en las comunidades, y desde ahí se está construyendo una escuela diferente. Ese es el problema por el cual Nuño y Peña, en obediencia a los grandes empresarios, dicen, detengan ese proyecto porque ven contra de los intereses de los grandes empresarios. Ojalá que Peña entienda y que libera a nuestros dirigentes. Muchísimas gracias, Martín. Muy gentil. Déjenme ir a una pausa. Fue el maestro Martín Martínez, coordinador de la CENTE en Guanajuato. Yo regreso.